Aplausos Tenemos la garantía Siempre de que la rueda nos acompañe Y eso nos da Una tranquilidad y una paz Y lo comprobamos un año más Pero no nos lo creemos Y siempre llegamos con el miedo ¿Podremos o no podremos? Bueno, pues ahí se va viendo ¿Le tengo que dar a uno de ellos? ¿Le tengo que dar a uno de ellos? Sí, porque no se sabe Dejad No se sabe Dejad 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 Dentro de las producciones Realizadas para nuestro ámbito de encuentro Os presento una buena cronología A consultar Porque ya esta mañana hemos tenido Pero por si queréis También complementar En el panorama teológico Hispano-español Femenino Teberista Y me refiero a una reflexión Teopolítica Bíblica Realizada por Pilar de Miguel Para nuestro doce encuentros En Sevilla Celebrado en el 2002 Con el título de resurrección En cuerpo de mujer Es una ponencia que está colgada En el blog de mujer y biología Si la podemos dar Aquí Y complementar Con la actualizada Por ella misma además La tenemos En la carta última De la diure Que te ha mandado De la asociación De teólogas europeas Que quien no te asociara A Bogotá Se la podemos También Dar ¿Vale? La escaneo Y os la mando Al quien queráis Ha sido complementar Esa ponencia Desde el 2002 Se ha complementado Con los últimos acontecimientos Y han colaborado En ellas también Lucía Ramón Y Rosa Cruzato Y entonces ahí está Para más datos Y se ha publicado En ese anuario Que es el 17 Sobre perspectivas feministas Acerca del diálogo Entre religiosos Con el título De logros y retos En la teología feminista En España Hemos practicado Buenas obras Y hemos cultivado Nuevos Nuestros talentos Nos alzaremos En vuelo de águila Más allá De nosotras Y nuestras pequeñas realidades Para visualizar El conjunto De todas nuestras Hombres Y nuestros talentos En un mismo Contexto histórico De tiempo Al que le ponemos Ahora un límite Que es nuestro presente Desde el que Descubriremos Nuestros vínculos Teológicos En este nuestro Espacio privilegiado De encuentro De mujeres En teoría Donde nuestra palabra Se hace carne En la experiencia De cada una De nosotras Realizándose En nuestro seguimiento De Jesús de Nazaret En un proyecto Igualitario En nuestros lugares Teológicos En nuestras reflexiones En nuestra tarea De ser teología Y feminista Renumerando La palabra Y el testimonio De las mujeres Memoria En la que hacemos Presente también Nuestra vocación Pactual No puedo hablar De nuestro presente Sino de la felicidad Y su felicidad Inmersa esta En la celebración Del 50 aniversario En el que estamos Todas En esa celebración De Vaticano II Desde donde parte Nuestra primera Red de mujeres En el ámbito Teológico Recorriendo La década De los 70 También Pasando rápidamente Aquí tenemos Nuestra primera red Tenemos ahí El testigo De los títulos De Maizana Tenemos una década Que Amelia Barclas Denomina Como la ablación De la memoria Es decir Aquí Nos faltan Muchas referentes En los 80 Nace el FEM Mujeres en teología Preconestión Pero en los 90 La arte Lo que habéis oído Pues un poco Pasando al vuelo Mujeres en teología De Sevilla Y entramos En la década Del 2000 Con un movimiento Sinodal El nacimiento De F De la que soy Profundadora Y para la que anduve Persiguiendo A las teólogas A las teólogas Docentes Españolas Hasta encontrar La confluencia De interés Y apuesta Por un proyecto Compartido Y la complicidad Para ejecutarlo Del mismo modo Que participé Activamente En la animación De la oportunidad Y estrategia De la entrada Masiva De las españolas En la asociación De teólogas europeas Para lograr Que el español Fuera el tercer idioma Lo cual Facilitaba La comunicación Y el conocimiento Si Puedo decir Que he estado presente Desde la década De los 80 En casi todos los grupos Y en algunos He asistido A sus eventos europeos Importantes Roma, Lagones, Winchester Portugal, España Como movimiento No estructurado Que somos En Mujeres de Teoría Aprendí Pronto En nuestros encuentros Que para la sed De conocimiento Teológico Que se nos despierta Alguna Esa necesidad Profunda De este estudio No había respuesta Como tal Movimiento Y tenía que sacarla O saciarla Por mi cuenta Y esto me llevó A la creación De EFETA Hoy Miro nuestra realidad Y veo desde lo conocido La red Que se ha tejido Y las correlaciones Establecidas Estos son los encuentros Y sus títulos Para no olvidarnos Lo dejo ahí Sin despistarnos Pero los títulos Son muy sugerentes Vamos por el 19 Me sacan los dos primeros Porque creo que fueron Los momentos De establecer Los vínculos Y es de una riqueza Que quedará Además Como tarea Para lo que Se nos ha comunicado Es decir Esa invitación Que han lanzado Nuestros Cospiranos De los bandas Con Marruecos Y también se han iniciado Con Portugal Y nosotras A pesar de los oscilantes Flujos de mujeres En los grupos De mujeres Y que nos guían Derivados De los secuestros Patriarcales Es decir Esos flujos Que yo antes También Que aparecen Y desaparecen En los grupos Se diluyen Y tal Derivados De los secuestros Patriarcales De las mujeres Que optan Por ponerse A su servicio Ya sea Movimientos Especiales Políticos Sociales Abandonando En los grupos De mujeres Y ideologías Como lugar Teológico De referencia Nosotras Las que estamos Aquí hoy Y las que no han podido Venir Tenemos mucho que ver En las posiciones Alcanzadas Por la teología Feminista En España Y las de sus teólogas Con el consecuente Riesgo De diluirse Y de dibujarse La potenciación De nuestro caminar Como movimiento De mujeres Y ideologías Tenemos mucho que ver Con mujeres Y ideologías En arte En FK Movimiento Sinodal Estrada O En los occidentes De la vida Pero ¿Qué está pasando Con genes Y ideologías? En mi opinión Estamos perdiendo Identidad Como decía Maricé Hemos tenido Nuestras crisis Y nuestro Devenir Asistimos Y existimos Con complejos De inferioridad En todos los partos En los que además Paradójicamente Somos Las propias Gestantes Parteras Productoras Impulsoras Mantenedoras Y espulsoras Sabemos Sobradamente A estas alturas Que todo Conocimiento Feminista Ha de partir De la experiencia Pero esta Esta consideración Es la menos Ilustre Respetada Y empoderada Realmente Formalmente Sí Realmente Porque ¿Cuántas mujeres Pertenecientes A los grupos De esa nutricidad Están hoy aquí? O potenciando Lo que estamos haciendo aquí? En este encuentro Alentando Y empoderando ¿Quiénes están? Asistimos Con demasiada frecuencia Y con descendencia A un discurso De valoración Muy formal Pero poco real ¿Dónde estamos? Mujeres y Teología ¿Y cómo? Es importante Que tomemos conciencia De cómo vamos Y venimos A los diferentes lugares Teológicos De acción De formación O de fundación Y de